Hola lucuritas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aquí porque hoy toca top, sí, hoy es día de top. Y no sé si lo sabéis, supongo que muchos ya lo sabréis, Niantic recientemente ha puesto en el código los pokémons de tercera generación. Ha introducido todos los nombres de estos pokémons, ¿qué quiere decir esto? Que pronto puede que tengamos los pokémons de tercera generación. Así que he decidido elaborar un top, así vamos viendo cuáles son los más fuertes que nos vamos a encontrar en el juego. Tengo que deciros que he descartado los legendarios porque evidentemente todavía no creo que pongan los legendarios de tercera generación. Así que vamos a ver cuáles son los 10 pokémons más fuertes que va a haber en esta nueva generación. Empezamos ya y en la posición número 10 tenemos a un pokémon de tipo fuego y tipo lucha. Os estoy hablando de Blaziken. Este pokémon alcanza los 2631 puntos de poder de combate máximos en el juego. Y es la evolución final de Torchic, de un pokémon inicial de tercera generación. Vamos a ver sus estadísticas. Fijaros, tiene 240 puntos de ataque, 141 puntos de defensa y 160 puntos de vida. Su mejor atributo es el ataque. Al ser de tipo lucha puede ser también una opción interesante de este tipo, ¿no? De momento no sabemos los movimientos que aprenden porque todavía no están en el código. Así que nos tocará esperarnos un poquito para saberlo, ¿no? Ahí queda Blaziken y nos vamos a la posición número 9. En la que tenemos a un pokémon de tipo roca y tipo bicho. Os estoy hablando de Armaldo. Este pokémon alcanza los 2675 puntos de poder de combate máximos. Vamos a ver sus estadísticas. Fijaros, tiene 222 puntos de ataque, 183 puntos de defensa y 150 puntos de vida. Su mejor atributo, el ataque. Hay que tenerlo también en cuenta porque es muy fuerte. Nos vamos a la posición número 8, en la que tenemos un pokémon que puede resultar muy interesante. Es de tipo lucha. Os estoy hablando de Harijama. Este pokémon alcanza los 2765 puntos de poder de combate máximos. Y vamos a ver sus estadísticas. Fijaros, tiene 209 puntos de ataque, 114 puntos de defensa y 288 puntos de vida. Tiene un ataque muy, muy bueno y una vida, una resistencia increíble. Casi 300 puntos de resistencia. La verdad es que va a ser un pokémon súper resistente y al ser de tipo lucha puede ser una opción muy buena, ¿no? Muy buena porque tienes un ataque bastante interesante para atacar. Así que va a ser un pokémon genial. Sabéis que va a ir muy bien, sobre todo contra los pokémons de tipo normal. Tenerlo en cuenta va a ser realmente interesante este pokémon. Ahí lo dejo y nos vamos a la posición número 7, en la que tenemos la evolución final de otro inicial. En este caso de tipo agua y tipo tierra. Os estoy hablando de Swampert. Este pokémon alcanza los 2815 puntos de poder de combate máximos. Habéis visto todo lo que sube, la verdad es que es fuertísimo. Vamos a ver las estadísticas, fijaros. Tiene 208 puntos de ataque, 175 puntos de defensa y 200 puntos de vida. Su mejor atributo, el ataque. La verdad es que me encanta, es un pokémon súper fuerte y creo que va a ser mi inicial favorito de esta nueva generación. No tendré que probarlo, pero la verdad es que pinta muy, muy bien. Ahí queda Swampert y nos vamos a la posición número 6, en la que tenemos a otro pokémon increíble. Os estoy hablando de Gardevoir. Este pokémon alcanza los 2964 puntos de poder de combate máximos. Es de tipo psíquico y tipo hada. Interesante la combinación de este pokémon, la verdad me llama mucho la atención. Vamos a ver sus estadísticas. Fijaros, tiene 237 puntos de ataque, 220 puntos de defensa y 136 puntos de vida. Tiene unas estadísticas muy buenas, sobre todo en ataque y en defensa. La verdad, lástima la vida, ¿no? Es un poquito baja, lo que va a hacer que no sea tan resistente, que dé muy poquitos puntos de salud, ¿no? Pero bueno, para atacar va a ir realmente muy bien. Es una opción también a tener en cuenta para probar, ¿no? Me apetece mucho probarlo. Nos vamos ya con los 5 mejores de tercera generación. Bueno, los 5 más fuertes, más que nada. Vamos a ver porque ahora tenemos a un pokémon de tipo agua, ¿no? Uno de los pokémons que dicen que es de los más lindos de todo el juego. Os estoy hablando de Milotic. Este pokémon alcanza los 2967 puntos de poder de combate máximos. Y vamos a ver sus estadísticas. Fijaros, tiene 192 puntos de ataque, 242 puntos de defensa y 190 puntos de vida. Su mejor atributo, la defensa. Aunque el ataque y la vida tampoco están nada mal. La verdad es que es un pokémon también muy a tener en cuenta. Es similar a lo que es Gyarados, ¿no? ¿Necesitará este pokémon también 400 caramelos para evolucionar? Es probable que sí. Ya lo veremos porque aún no está confirmado. Pero puede que también necesite 400 caramelos para evolucionar. Vamos a ver qué pasa cuando lo liberen. Y ahora nos vamos a la posición número 4. En la que tenemos a un pokémon de tipo acero y tipo roca. Os hablo de Agron. Este pokémon alcanza los 3004 puntos de poder de combate máximos. Y vamos a ver sus estadísticas. Fijaros, tiene 198 puntos de ataque, 314 puntos de defensa y 140 puntos de vida. ¿Habéis visto qué defensa que tiene este pokémon? Es una opción muy buena para defender, ¿no? Tiene una defensa brutal. Va a costar, va a costar hacerle daño. Es una buena opción para dejar en los nuevos gimnasios, ¿no? Lástima la vida. La vida es un poquito corta, lo que hace que tenga poquitos puntos de salud, ¿no? Y el ataque tampoco está nada mal, ¿no? Es un pokémon que también me apetece mucho probar, ¿no? Porque en el resto de los juegos puede ser una buena opción. Y ahora sí que sí, nos vamos con los tres mejores. Los tres más fuertes de tercera generación. En la posición número 3, tenemos un pokémon que a mí particularmente me encanta. Es de tipo dragón y tipo volador. Os estoy hablando de Salamence. Este pokémon alcanza los 3532 puntos de poder de combate máximos. Y sí, es del mismo tipo que Dragonite, ¿no? También es de tipo dragón y tipo volador. Vamos a ver las estadísticas. Fijaros, tiene 277 puntos de ataque, 168 puntos de defensa y 190 puntos de vida. Este pokémon, la verdad, es que tiene un ataque increíble. Va a ser una opción muy, muy buena para atacar. Así que tenerla muy, muy en cuenta. Y ahora sí que sí, nos vamos a la posición número 2. En la que tenemos un pokémon que es increíble, es brutal. Es de tipo acero y tipo psíquico. Os estoy hablando de Metagross. Este pokémon alcanza los 3644 puntos de poder de combate máximos. ¡Wow! ¿Cómo sube? Sube un montón, la verdad. A ver sus estadísticas. La veamos. Tiene 257 puntos de ataque, 248 puntos de defensa y 160 puntos de vida. Wow, wow. Un ataque y una defensa muy, muy buenas. Lástima la vida. También es un poquito baja, pero bueno, no se puede pedir todo. Es un pokémon increíble y que me apetece muchísimo tener en mi equipo. Ahí queda Metagross. Y nos vamos ahora al mejor pokémon de tercera generación. Es de tipo normal. Cada generación nos regala un pokémon de tipo normal increíble. En la primera generación era Snorlax. En la segunda generación era Blissey. Y ahora tenemos a Slaking. Este pokémon alcanza los 5441 puntos de poder de combate máximos. Y sí, sí, estáis escuchando bien. No estoy equivocado. 5441. ¡Qué brutal! Es el pokémon con más puntos de poder de combate de todo el juego. Seguramente aquí Niantic va a ser algo, ¿no? No puede ser estos puntos de poder de combate a Niantic. No le molaran nada. Esperemos que no lo baje tanto, ¿no? Porque imaginaros, si lo baja mucho, ¿cuánto podría quedar? Si lo baja 1000 puntos, quedaría en 4441. Bueno, seguiría siendo brutal, ¿no? No sé qué hará Niantic al respecto, pero la verdad es que este pokémon sube muchísimo y es fuertísimo. Vamos a ver sus estadísticas. Fijaros, tiene 319 puntos de ataque, 201 puntos de defensa y 300 puntos de vida. ¡Qué pedazo de estadísticas tiene este pokémon! La verdad es que va a ser el pokémon más roto de todo el juego. Increíble. No sé bien lo que va a ser Niantic con él. Esperemos que lo deje como está, ¿no? Me gustaría tener un pokémon así y ver cómo se comporta, ¿no? Sería absolutamente genial para mí. Bueno, a esto eran los 10 pokémons. Los 10 pokémons más fuertes de esta nueva generación que se viene al juego. ¿Qué os parecen? ¿Os molan? A mí la verdad es que me encantan, ¿no? Sobre todo las tres primeras posiciones me gustan muchísimo. Y también hay opciones muy, muy interesantes que me gustan mucho en este top que os he traído. Así que ya veremos cuándo la saca Niantic. A mí me apetece muchísimo la tercera generación. La verdad es que la estoy esperando ya hace tiempo. A ver si no tenemos que esperar mucho más. Quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro pokémon favorito de tercera generación. Y por qué, ¿no? Así me entero de cuál es. Y también si os ha molado este vídeo, tengo que recordaros que podéis apoyarlo con un like muy grande. Suscribiros al canal si aún no estáis suscriptos. Y nos vemos pronto con más. Chao. Chao.